No hay algo que está. Le doy un momento, disculpen por eso. Creo que nos vamos a sentir muy bien. Muy buenos días, docentes de la ESPOL. La gerente administrativa tiene el ganado de presentar al abogado Luis Pescarolo Orellana con el tema del autoanálisis del docente y la calidad educativa. Expliquemos brevemente el currículum del abogado Luis Pescarolo, licenciado en Ciencias Sociales y Políticas, abogado, diplomado, 50 años de cátedra universitaria y educación media, en materias sociales, filosóficas e idiomas español, periodista profesional, 44 años sin actividad. Muchas gracias. Muy brevemente habíamos conversado con los primeros profesores que asistieron. La sorpresa que tuvimos todos, y no es sino un trabajo de ingeniería, muy alta ingeniería, las piernas de Cristóvino, ¿no? No vieron a Cristóvino, sino son empleadas. Protestaron a los normales, protestaron a los que tenían las piernas completas. Porque parece ser que sacaba cierta ventaja. Esto es más liviano. Esto es una manera de tiempo utilizado, 46 segundos para correr 400 metros. Le voy a correr los 49.8 en alguna oportunidad. Pero me maravilló. Este es un trabajo de ingeniería. Una ingeniería que para, especialmente en el aspecto de deportivo, la tecnología del mundo, en el cual inicié, está también muy represada. La tecnología del mundo está represada. Está muy bien guardada. Desde 1950, con la creación del Instituto Rockefeller, con Alexis Carrera al frente, yo creo que en ese tiempo ya había el bebé nacido en propiedad. Pero no lo podían decir. Hoy habrá que pensar en el agua saninizada para convertirla en potable. 30 años más, pero ya la tiene. ¿Cómo descubrimos? Vamos a curiosear. Hoy venimos como niños curiosos a este diálogo entre compañeros, a este esfuerzo de investigación, que es el que también realizan todos los días ustedes. Pero debo meterme en el alma, en el alma de ustedes. Si ustedes considerarme como si fueran patiográficos, pero a la vez todo ese plus, todo ese agregado que deben tener los patiográficos, más allá de ser profesionales. Y entonces, científicos y profesores, científicos y educadores. ¿Cuál es la línea que los sumen? ¿Cuáles son los aspectos que los dividen? En todos los casos no estamos acostumbrados a dividir, sino en la vida a sumar. Y de sumar tanto ya no sé dónde llegar. Y no sé cómo devolver todo lo que he recibido. Y hoy empiezo, frente a ustedes, un grupo selecto de educadores. Y estoy viendo también que educadoras cada vez lo son y mayor número. Ya las fotografías de los colegios actuales, preescolar, preparatoria, ciclo básico, todo, está en manos de mujeres. Cada vez hay más mujeres, cada vez son las dueñas del mundo. Todo por la bendita menstruación que genera, que genera una cantidad insospechable de hormonas que los varones no podemos tenerle, que se van directamente a trabajar con el cerebro. Pero yo no soy ningún especialista en nada. Solamente vengo a conversar. Y para conversar, voy a, textualmente, a transcribir este texto antes de pasar a la película. Un pequeño detalle de Tomás Alva Edison. las respuestas, todos buscamos respuestas, ante los insondables misterios de la vida y de la naturaleza, han sido fundamentalmente de carácter religioso. Carecería de sentido pretender que fuese de otra forma. Yo personalmente pienso en las universidades que sean universidades, en los institutos, en los que se dicten, historia de las religiones. Sin ningún creo, ni a favor ni contra, sino en la libertad personalísima de la tolerancia que debe ser un valor, es un valor maravilloso. Carecería de sentido pretender que fuese de otra forma. Y tengo la convicción de que nunca dejaría de ser así. Mientras más profundiza la ciencia en la explicación del universo, el espacio, el tiempo, el tiempo, es una especie de un viento que se mueve, y el viento es el aire que se mueve, la materia, la energía, las infinitas galaxias y las teorías sobre el origen de las constelaciones y estrellas, los átomos y fracciones de los mismos que dieron origen a la vida. Yo soy un profundo defensor de la evolución, pero es que es una evolución cósmica, somos grandes partículas que dieron origen a la vida y la brevedad a la misma. ¿Cuán breve es, no? ¿Cuánta autoconciencia tenemos nosotros, los seres humanos, que somos los únicos animales capaces de pensar? Y si no tenemos una autoconciencia, que es más allá de la simple conciencia que parece ser un baúl de recuerdos o de acciones, que el otro día a mí me decía que hay que escoger entre dos males. Nunca me pongan a escoger entre dos males. Yo no podría ser un sabio para eso. Pónganme a escoger entre dos bienes. Porque, por ahora, creo, con la experiencia de la vida, que sí estoy en capacidad de escoger entre el bien y el mal. Que sí creo saber qué puede ser lo bueno y qué puede ser lo mal. y los millones y millones de combinaciones por segundo que rigen la existencia del universo. Más preguntas se hará el hombre en busca de explicaciones que serán cada vez más complejas y más difíciles. Eso lo dice Fidel Castro. Que en apariencia, pues, no Mateo, pero sí un materialista porque persigue ciertas ideas también muy respetables y todavía no sabemos esos dos diálogos que tuvo el Papa anterior con Castro. No sabemos realmente de qué tratamos. en mi vida en mi vida de periodista, sí, caminé por la entrevista de Fidel o de Fujimori o de Gaviria o de Arara Canti de Caldera. He trascinado bastante en ese plano para poder conocer a los seres humanos. vamos a distraernos un poquito viendo para lo cual tendríamos que apagar las luces, ¿no? Para que puedan gracias. 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 festejaban 50 años en 1879 1900 y tantos 50 años de cuando Edison bajó las palancas y toda la ciudad de Nueva York vio la luz y ya no sé ya no sé estamos pensando nosotros qué habrán sentido en ese momento. Continúe. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que si nosotros compramos productos que son tirateados, estamos creando un problema mayúsculo, porque entonces se perjudica a la propiedad intelectual que parece algo se ha hablado allí, en el caso del señor Jerez. Correcto. ¿Sí? ¿Tendré, distinguida señora, tendré 25 dólares para poderlos pagar y comprar ese video? ¿Qué hago? ¿Rompo las normas, rompo las reglas, me convierto en un antisocial? ¿Por haber adquirido un dólar eso? ¿Un dólar menos? Usted sabe que eso es un video, un dinero lavado del tráfico de drogas como se ha establecido. Todo lo que es tirateado en propiedad intelectual es precisamente la forma como tienen los traficantes para lavar su dinero. Por eso hay una defensa de todos los autores nacionales, especialmente en la materia de películas, y ya en la bahía no encuentre usted sino solamente estas cosas que ya nadie las compra. Entonces, no voy a gritar viva la piratería, sería irrespetuoso, pero créanme, uno va a Buenos Aires, viene a comprar el 20 dólares, tranquilamente, un librero, cualquiera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Poder disfrutar del elutier comprando? ¿Han visto ustedes al elutier alguna vez? ¿No se han escuchado? Eso es fuera de serie, pero cuesta mucho. ¿Por qué no tenemos un término medio para que no haya tantas gananciales entonces? Entonces, ahí estamos usted yo de acuerdo y podemos hacer un buen trabajo de opinión para que entonces se detenga un poco la piratería que es ahora a todos los niveles. ¿Y acaso Internet no es la gran piratería de la existencia? En todo caso, yo pido perdón por haberlos invitado a que compren algo piratería, pero ya eso no la tienen, lo van a encontrar echados por el suelo. Muy bien, sí, adelante. Pero piratería, yo no sé cuál sea lo que haya que combatir, ¿no? Porque también, no sé qué nombre ponerle, el hecho del abuso de los precios. Por un lado y por otro lado, estos temas que usted mencionó, eso ya no tiene propiedad intelectual de nadie, eso es de la humanidad. Usted habla de Aente, no habla de todos los personajes de ustedes. Y si yo puedo adquirir alguna información, por el precio que sea, de esos señores, no le estoy atentando al patrimonio intelectual de nadie, en especial. Y eso, yo creo que la piratería es que cuando alguien empieza a reproducir algo ilegalmente causando un perjuicio, acá el perjuicio se le estaría haciendo a alguien que nos quiere explotar. Pero también es que algo que nos ayudamos. Todos vivimos dentro de una bipolaridad, alto y bajo, negro y blanco, a veces no aceptamos los promisos que son tan necesarios. Yo soy parte de Año, el término medio. Por eso ya es hablar un poco de filosofía. Vamos a ver cómo nos introduimos. Vamos a introducirnos en el tema humano. El maestro debe conocer perfectamente que el objeto de la actividad cognoscitiva del estudiante, de vuestros estudiantes, es la naturaleza. Yo no entiendo cómo podemos pasar el tiempo siendo profesores y no llevar a los chicos de 10, 12 años un día a la panadería, a las 6 de la mañana, así para que vean cómo es el fondo. Y nos estamos olvidando de la naturaleza. El objeto es el pensamiento humano, la libertad y la sociedad. El planteamiento de Edison aquí es de dos dígamos. Uno es el individual, el otro es el colectivo. La educación no ha sido la lucha entre el individuo contra la sociedad y la sociedad contra el individuo. El individuo que por egoísmo o vanidad puede llegar a tener un poder inimaginable. Y la sociedad que utiliza al individuo lo ubica en tipologías psicológicas y lo aprovecha. Decía Lévi-Bron, un sociólogo, que hay dos tipos de sociedades. La sociedad antropofágica, la que se come al individuo. Y las antropoémicas, que lo vomitan. Parece que hay cerca de 20.000 venidos en el Ecuador. Pero la que sería entonces compleja, sino solamente lo que es la sociedad de afuera. Que no vivimos acaso en una cárcel nosotros. Y estar ahí adentro es lo mismo. No sea por experiencia, viví allí. Hay bancos, hoteles, restaurantes, prestamistas. En la misma sociedad, parece que hay un insulto. Porque como yo, no es imposible. Yo soy un hombre normal. Los locos y los magos, esos son otros. Yo soy bueno. Pero vamos a saber, vamos a darnos cuenta, ¿verdad? De que si a veces buscamos la perfección, podemos lograrla. Son la base de todas las ciencias. Y además tendrían una concepción científica del mundo. ¿Tiene cada uno de ustedes una concepción científica del mundo? ¿O estamos sumamente aislados? En materia de lectura, las Naciones Unidas acaban de entregar un último informe. En el Ecuador, el 0,5, menos de 1, le per cápita al año. O sea que no tiene que ser más de siete y tantos millones de libros. Para que los semillas habitantes. El per cápita, por lo que hace que un niño de dos años todavía no lee. Pero el promedio final estadístico es 0,5. Algo especial, el maestro debe descubrir no solamente lo que los alumnos saben, sino que es necesario detectar lo que ellos no saben. El más importante rubro dentro de un proceso educativo es el de los maestros, no es el de los alumnos. ¿Qué les parece si en cada clase empezamos con un trabajo científico investigativo? Ejemplo, la ley de la inercia. Seguimos con un plan de enseñanza y la bibliografía a utilizarse. Determinamos qué conocimientos y capacidades presuponen. Investigan si esas capacidades existen realmente. Si han sido captados los conocimientos. Si hay una evaluación, una auto-evaluación. Bueno, en este momento yo tengo conocimientos que he ganado en los últimos cinco años o me he quedado allí hace cinco años y sigo repitiendo lo mismo. Y el estudiante, con su libro, tendrá una excelente guía. Pero qué idea sería que en cada clase el estudiante tuviese el libro del profesor. El libro hecho por el maestro. ¿Qué aporte pueden dar los estudiantes en el trabajo extracurricular? Pero no vamos a hablar ni de didáctica ni de pedagogía. Esta charla tiene una sola palabra final que se llama reflexión. Que todos puedan, podamos salir pensando, reflexionando lo que este señor nos dice. La polémica que crea, porque tiene que haber debate, siempre tiene que haber debate. Si no lo hay, somos borreguitos que caminamos por una senda y como somos favorecidos de la diosa fortuna, somos una clase media espectacular, no nos falta nada. ¿Qué nos falta? Absolutamente nada. Solo nos falta enseñar. Enseñar, enseñar, enseñar todo lo que nos enseñaron. Sin embargo, todo maestro que trabaje con sentido creador, hace sus propios descubrimientos pedagógicos. Ser el dueño de su propia pedagogía. Yo creo en ese tipo de libertad. La libertad absoluta de creación y de investigación. La libertad para poder escoger entre 10 alternativas, cuál es la mejor para que exista allí sí la creatividad. Me dan 10 temas. Yo escojo dos o tres. Bingo. Uno de los tres era el primero. Me acerqué. Puedo ser creativo. Hoy que está de moda, pues, estudiar la creatividad, donde todos sabemos que más importante que dar conocimientos es enseñar a pensar. Más que conocimientos, es enseñar a pensar. Que 100 capullos florezcan, que 100 escuelas contiendan, decía Mao. No soy político ni tengo alguna que defender. Todo dice lo mismo. Pero a la madre Teresa le dijeron, bueno, pues, es que no ha entregue, pues, el pescado, sino que enseña a pescar. Pero ¿cómo voy a enseñar a pescar? Si esa persona a la cual traigo con la caña ni siquiera puede sostener la caña en sus manos. Claro. Ah, enseñar a pescar, pero ¿cómo no enseña a pescar? Si no tiene fuerzas. Está muy débil. ¿Y qué hacemos nosotros frente a ello? No es ningún requerimiento, ni he venido a molestar a nadie aquí, que va. Pero vamos a pensar. Porque esta charla de aquí tiene que ser mucho mejor que la de ayer. Y la de mañana tiene que ser mejor que la de hoy. Y ustedes, en una clase, ese recinto sagrado, tienen que saber que cada clase tiene que ser mejor que la anterior. Si no, busquemos donde ella descansar. Este es el verdadero enriquecimiento del conocimiento. Requiero toda la atención posible de ustedes. Yo sí creo en la memorización. No, es que eso es una educación bancaria. La memoria, la memoria es... Es un atributo. Claro que al final ya no queremos solo aprender, sino que más importante es comprender. Deslicaron en la película Gigi, otra clásica del año 40 y tanto. Decía, nosotros ya no aprendemos, envejecemos. Tenía una conciencia cabal de lo que estaba diciendo. Se puede a veces arrancar en una charla con preguntas o anécdotas aparentemente sin sentido, un poco tontas. ¿Qué pesa más, un libro de hierro o una libra de algodón? Sí, la respuesta es que además pesa lo mismo, pero aguante usted porque caiga de cuatro metros la libra de hierro y lo golpea en la cabeza. Ahí está la diferencia. ¿Por qué es más pesada? ¿La barra de hierro puro o la barra oxidada? Claro, es que allí el tema es la conservación de la masa, ¿no es verdad? y créanme que de lo que hablo no tengo absolutamente nada más que saber. Lo saben ustedes, que son científicos. Ustedes son científicos. o cuando creemos que a veces las personas o los niños no están en capacidad de poder captar algo. Los niños se burlaban de aquel otro niño al cual le decían que escoja entre dos monedas. Era una libra italiana. La libra italiana, la moneda de cien liras era más grande que la de los índios. Entonces el niño escogía la más grande y todos se burlaban y todos se burlaban de él. Y lo hicieron tantas veces. Un buen profesor se apiadó del chingo y dice, ven acá, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están aprovechando de ti? ¿qué se burlan de ti? Mira, esta pequeña vale más que la grande. Sí, claro, profesor. Pero es que en el instante en que yo coja la de los cienos y en ese momento ya no me vuelven a seguir dando más la de los cienos. Ahí estábamos frente con la deducción sumamente lógica. Y todos tenemos que regresar un poco a ser niños para poder ser curiosos. Siempre sostenían que los niños no es que son crueles, sí, le ponen un petal en la boquita del sapo o le quitan las alas a la monesposa. Entonces, ahí podrán saber que la monesposa no puede volar. Niños, no es que es cruel, es curioso. Y recuerden, todo debe partir de lo que los estudiantes han visto, han escuchado y lo que pueden hacer. Todo lo nuevo se basa en los viejos y se relacionan con ellos. No me equivoco al decir que esto lo saben ustedes mejor que yo. Prefiero insistir que lo más importante será comprender. Pero, por ahora, parece que la ciencia continuará siendo empleada con fines destructivos. Si obramos de acuerdo con la creencia de que la naturaleza existe para el hombre, este supuesto egocéntrico, que es el revés, colectivo, sólo podría superarse en el terreno de la vida espiritual de cada individuo. Vamos a ver cómo conceptúa cada uno de ustedes el alma, el espíritu. Para cada uno tiene su propia experiencia vital, su propia experiencia espiritual todos los días. ¿Qué es lo que es lo que la ciencia continuará siendo empleadas con fines destructivos? Estoy de acuerdo, decía Arnold Toynbee, Toynbee es un historiador inglés, en que la religión es la única instancia de la naturaleza humana capaz de inspirar al hombre el impulso de dominarse ya individualmente, ya colectivamente. Cuidado al pensar que si uno habla de religión está hablando de normas morales, pórtense bonitos profesores, no cometan errores, no se burlen de los estudiantes, no, en eso no estamos en cambio. Aquí no venimos a dar consejitos de oro ni a ser armonitivos con nadie. solo la actitud religiosa frente a la vida, la vida humana y a su medio ambiente nos capacitará para reconocer de nuevo, así como lo reconocían nuestros antepasados, que a pesar de su excepcional poder, el hombre es una parte de la naturaleza y el hombre en su necesario medio ambiente natural tiene que sobrevivir. La religión es una necesidad vital para un ser que posee conciencia y que por consiguiente tiene el poder y por lo tanto también la ineludible obligación de elegir. Creo yo de todas maneras que el cielo debe estar lleno de ateos. Porque todos aquellos que he conocido eran personas maravillosas. ¿Y cuándo no he conocido yo a una persona maravillosa? ¿Qué concepto tengo de la humanidad? Si no lo tengo en el más alto grado no lo tendría de mí mismo. Sí, puede ser que sean solamente palabras pero tienen que calar profundo y es en mí. en función. Cuanto mayor es el poder del hombre mayor es su necesidad de religión. Cualquier religión. No me preocupan a mí las iglesias. Me preocupa que sea religioso. Como decía Luis Powell quiero a mi muerte que en ese momento alguien dé un discurso piadoso. Y yo creo que la fuerza más grande que ha movido que ha movido mi vida es la fuerza de la bondad. Ahí donde usted actúa con bondad todo lo demás sale a flote por su peso para la gloria y capacidad de esta máquina aparentemente máquina que piensa que siente que vive que vibra y que tiene el gran misterio de la muerte porque con la conciencia de la muerte estoy seguro que le damos más valor a la vida. Le damos mucho más valor a la vida. La ciencia se empleará entonces si no es así para satisfacer la codicia y servirá a esta tan eficazmente que se convertirá en un elemento de destrucción. Primero entonces enseñemos a pensar la verdad no es definitiva y ustedes lo pueden comprobar. aquí están ustedes que investigan átomos y moléculas todas son cabezas pensantes el país debe producir más ingenieros más médicos más filósofos pero nos quedamos muy atrás no por compararnos con Harvard no sé qué puesto ocupe dentro de las 500 nuestra querida por a la granudía todas las sesiones por sus 50 años en representación de una universidad que tenga pero yo creo que que tenemos que salir adelante el otro día leí una película muy bonita era un señor que llega a ciudades donde dice que si uno encuentra si uno encuentra en una ciudad basura por todas partes ese es un país subdesarrollado si encuentra tachos y basura al lado es un país en vías de desarrollo y si encuentra solamente tachos y no basura ese es un país de desarrollo lo que le interesa lo que nos interesa es enseñarle a nuestros alumnos que es una planta procesadora de la energía del sol y de los minerales de la tierra eso es lo que ustedes quieren en química física energía térmica cálculo que sé tantas cosas no basta ser una persona que golpea con el pie una pelota de fútbol no basta que los niños jueguen el otro día escuchaba a Galeano Galeano es un editor uruguayo el de las venas abiertas en América Latina decía ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre Maradona y Messi? que Maradona lleva la pelota pegada al pie pero Messi la lleva dentro del pie es interesante ¿no? para que los periodistas deportivos o los ex como yo puedan resolver algunos dilemas esos dilemas son las propiedades de la pelota su forma específica sus colores su superficie es lisa su elasticidad si deja caer la pelota al suelo esta salta varias veces y después se aleja rodando ya vamos a ver también la Inés si lanza la pelota de manera que rebote en un ángulo determinado esta choca con la pared y sigue rodando si la pelota golpea a un muñeco entonces el muñeco cae al suelo pero si golpea el escaparate este no se cae tengo que recordar lo del jugodista Ronald y si lanza la pelota contra la ventana aparecen rajaduras en el cristal si con un clavo pincha la pelota se escucha primero un ligero silbido que se apaga posteriormente cuando los profesores sepamos que los niños no deben caer solamente con la idea de que yo le pego con el pie a la pelota sino por qué le pego cómo le pego cuándo le pego para qué le pego qué es lo que le pego entonces tendremos una cantidad de respuestas increíbles y ustedes las deben tener todas en su respectiva especificación en su respectiva materia se escucha el silbido que se apaga posteriormente ¿no es cierto? la pelota se desimila ahora la pelota ya no se escapa de las manos ya no sale nada ¿cuántos conocimientos ha adquirido el niño con algo? los americanos llevaron el otro día a hacer una prueba a este futbolista Ronald en el estadio le ponía la pelota a alguien que le servía y él venía y cabeceaba la pelota o la golpeaba pero en el momento en que partía la pelota se apagaban todas las luces del estadio increíble la pelota estaba dentro del área luego hicieron una prueba de fuerza tumbando varios vidrios continuos con el golpe de la pelota es interesante ver todos esos detalles tienen que ver más con la física ¿no? pero siempre es el individuo el centro y el motor la diferencia cultural entre una Europa y una Sudamérica es notable ¿no? sin embargo Spengler decía en la decadencia del occidente que éramos una sociedad que cada vez en Europa se destruye más los estadios de fútbol ven ustedes que no hay mayas en Europa no hay mayas no hay una sola maya acá tenemos que vivir todavía con los mayas Harvard y su ranking Berkeley y su ranking 47 premios Nobel avalan a la Universidad de Harvard miles y miles de revistas estudios investigación información nuevas técnicas los Estados Unidos tienen 21.000 patentes en el 2011 a punto 3.000 China 3.000 América Latina 400 Ecuador 2 Ecuador 2 es cierto ¿no? Estados Unidos tiene 12.000 robots en tierra 7.000 en el espacio la tecnología la tecnología aunque está represada lo decíamos antes nos permite ahora saber tantas cosas el otro día un hermano llama a otro hermano pero ubica la ciudad ubica la manzana ubica la casa a través de internet y lo ve que está con una manguera regando las flores será también que la privacidad se va perdiendo ya el celular es una gran molestia si no quieren en ese momento que lo llame si claro es que ese programa de televisión no lo ponga escoja otro es libre a menos que vayamos al cine y cada vez cada 10 minutos de la película nos ponen una botella de Coca-Cola subliminalmente y salimos a comprar una Coca-Cola porque los mensajes subliminales en esta época de la inteligencia artificial son terribles nos manejan nos conducen muy bien cada nosotros recibimos estímulos y ubicaciones y categorías los departamentos de evaluación nos ubican los departamentos de personal también todos tenemos un perfil yo jamás he presentado un currículum en ningún sitio alguien quiere algo me llama conversamos si de la comparación entiendo que puede haber algo positivo y envío un currículum lo hago es como a veces las exigencias de un banco que pide que uno dé el nombre de tres personas que lo conocen que tontito yo voy a poner tres personas que no me conocen no 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 tome usted la guía telefónica escoja cualquier página ponga el dedo y ahí llame si me conocen es posible que sí que valioso debería ser político no pues si soy político el día siguiente tendría ya en mi bolsillo cien mil dólares así es pruebas de evaluación que se realizan periódicamente a los profesores pero siempre queda la duda de quién califica a quién ¿verdad? así es ¿quién me califica? si yo soy el non plus ultra ya aquí con treinta años de experiencia podríamos dialogar muchísimo en Venezuela el otro día escuchaba yo al presidente venezolano agradecer la presencia de treinta mil médicos en Venezuela de treinta mil dicho oficialmente ¿y dónde están esos médicos venezolanos? que no han tenido universidad pero algún filósofo como usted dijo alguna vez que los médicos realmente se han convertido en factores de espionaje yo viví una experiencia el médico buscaba debajo de la cama me dijo que quería saber cuál era la unidad en ese momento ah ya muy bien gracias respetándolo ¿quién califica a quién? treinta mil médicos quiere decir que ahí no había universidad con razón Bolívar dijo un día que Venezuela es un cuartel Colombia una universidad y el Ecuador un convento siempre fue así siempre fue así pero ya tenemos que desalfarizar la vida desperonizar la vida desvolevalizar que se yo la vida ya basta ese hombre fue un liberal un liberal de cepa ¿qué tiene que ver el liberalismo con el socialismo? o sea que todo eso es lo mismo lo repito tuve un profesor Gil Barragán en la universidad soy abogado aunque en mi vida tengo un papel que perdí el tiempo no en la cultura general pero llegó un momento que para poder pasarle a Gil Barragán llevaba 48 horas sin dormir y mi padre me prohibió que coja el libro ¿qué te pasa? y él me dijo mira usted todos los partidos políticos dicen exactamente lo mismo cada etapa de la vida está signada por un reconocimiento todos queremos un reconocimiento sentirnos reconocidos Pukiyama ¿no? el último la historia y el último parte de nuestra identidad pero esta identidad varía en las diferentes culturas del mundo el niño japonés el padre le prohíbe que vaya a la escuela ese día es el peor castigo que puede haber ¿cómo? hoy no vas lo está castigando porque el niño está feliz cuando va a la escuela entonces está cambiando la contracultura para ser estadísticos según investigaciones de Naciones Unidas desde Cristo el conocimiento de la humanidad se duplicó en 1750 1750 veces la primera vez luego en 1900 y en 1950 hoy sucede cada 5 años y se estima que en 2020 la duplicarán cada mes ¿dónde nos quedamos? ¿dónde estamos? ya mejor termina y vamos a la casa los educadores absolutamente ligados a la información y al conocimiento tienen aquí la posibilidad de identificarse de salir a la palestra para socializar dicha identificación cada uno debe tener un código así como al final hablaré de un plan de vida y no solamente hablar de cosas bonitas pero cada uno cada uno es un empresario en su vida creo muchísimo en la empresa pero es bueno tener un buen código para nutrirse de él para cumplirlo les corresponde tenerlo cuando un niño nacido hoy termine sus estudios universitarios los conocimientos de la humanidad también se habrán duplicado cuando ese niño cumpla 50 años se habrá multiplicado por 32 además el 97% de los conocimientos que se tengan entonces en el mundo habrán sido adquiridos en los 50 años desde que nació yo soy el maestro se están abriendo las puertas de todas las bibliotecas de todos los museos van a estar a disposición todas las revistas científicas todos los libros del mundo no se preocupe que yo si puedo bajar por internet la película si la puedo bajar si me la dan es probablemente también todas las películas de todas las músicas del mundo miles y miles y miles y miles ya no hay límites por eso necesitamos que todos nuestros estudiantes sepan nadar en ese torrente hay que subirse a la corriente o nos quedamos no importa si se llama globalización con cualquier nombre cada uno tiene que responder por sí mismo cada uno es un tesoro cada uno de ustedes cada uno de ustedes tiene aparte de ser profesional científico un alma de maestro y eso lo vamos a ver en el concurso de la conversación si todos saben razonar ordenan sus conocimientos se hacen las preguntas que valen la pena nosotros tenemos que navegar superando todos los obstáculos escuela de tiempo completo facultades en el interior enseñanza terciaria masificada probablemente inglés desde el preescolar hasta la enseñanza pública porque el inglés no es el idioma que hablan los yanquis los norteamericanos es el idioma con el que los chinos se entienden con el mundo no podemos estar afuera no podemos estar afuera no podemos dejar a nuestros estudiantes allí solamente con un diploma porque tenemos que ver en cada estudiante un futuro maestro ya debe haber una universidad destinada solamente a maestros nada más que la creación de maestros a la filosofía eso realmente da pena vamos a enfrentarnos con realidades sao paulo tiene una brillante universidad solamente para maestros porque una cosa es ser profesional otra cosa es saber demostrarlo mediante la didáctica la pedagogía la metodología y el desarrollo del pensamiento y del conocimiento especialmente abstracto allí en lo abstracto donde nadie nos entiende donde para poder llegar aquí alguien puede decir no lo han hecho esta vez ni lo han jamás oiga tenga cuidado con utilizar ciertos términos que los profesores no entienden el otro día un profesor de francés en mi colegio extraordinario en la guerra de esa década del 50 y pico etc da clases de francés le digo para los que tiene que ser una maravilla leer a Víctor Hugo en francés Víctor Hugo ¿qué han dicho? el apellido es Hugo y yo en el libro pongo Víctor sólo sin sentirle porque no termina en consonante no le dije Víctor Hugo el doctor de Miserable que señora de Parmix capitán de 15 años etcétera etcétera no no el hombre que le dije capitán de 15 años en el estudio de él y entonces no no sabía quién era Víctor Hugo entonces yo tenemos que ser muy humildes tenemos que sentir la humildad de los demás tenemos que vivir también como uno más dentro de la humildad de la ignorancia aparte de que ya terminaremos por conocernos un poquito más a nosotros mismos y ya veremos qué oferta puede hacer el autoanálisis del maestro es uno de los pequeños temas que tratamos en la charla tenemos que interactuar en la explosión universal del conocimiento este mundo nuevo no nos simplifica la vida claro que los milagros los hacen ustedes a cada rato la multiplicación de los panes ustedes saben cómo construir los hornos por millones ahí está la multiplicación de los panes el milagro de la vida pregúntenle cuántos médicos el otro día leía a Justino Cornejo un artículo destinado a un gran médico como fue allá en la cabanilla y decía se hace una pregunta no, no una pregunta una afirmación recuerden que también los médicos se mueren no nos simplifica la vida por la calidad de la vida porque todos queremos tener calidad de vida hoy no sentimos aquí la falta de aire porque tenemos voluntad de estar aquí y la voluntad será siempre más fuerte que la energía atómica la energía nuclear la energía de vapor si no pregunten esto nos la complica la vida nos obliga a ir más lejos ¿ok? uy, que ok por gusto bien bueno si la vida la vida complicada nos hace ir mucho más lejos más hondo de educación no hay tarea más grande para nosotros sí la política está muy bien el que quiere intervenir que intervenga pero para servir no para servirnos del Estado y decía el señor un guía el presidente uruguayo la buena fe es nuestra única intransigencia casi todo lo demás es negociable vamos a terminar esta primera parte y vamos a ver un pequeño video tenemos 11 ensayos en el texto este es el libro 500 páginas 10 ensayos personales la universidad externada de Colombia es una gran universidad envió 5 profesores para un diplomado yo no sé qué va a pasar en la educación ecuatoriana no creo en los PH creo muy poco en las maestrías que se dan mientras no sea la misma persona que se hace una autoreflexión el educador el profesor el maestro el catedrático la catedrática que dice esto sí me vale por esto y lo puedo reproducir con mis estudiantes cada vez que ustedes reciben algo ¿en quién piensan? ¿en ustedes? no piensan en vuestros estudiantes viven para ellos por lo menos por lo menos que en 50 años viví para para tantos chicos y chicas que por las calles por miles que satisfacción más grande es hermosísimo inclusive cuando me embarco en el metro 15 reflexiones 10 entrevistas imaginarias la entrevista a Carl Popper decía Carl Popper yo no creo que tenemos que preocuparnos tanto de de la verdad sino de saber dónde están los errores le daban más importancia a los errores que que la verdad podríamos estar mucho tiempo en esto pensemos en el maestro al que alcanza el membrete de profesional de la educación ese que requiere una gran estabilidad emocional ¿en verdad? cuando ustedes la pierden vamos a perder todos ustedes educadores manejan grupos colectividades no solamente casos particulares aunque pueden detectar perfectamente cuando yo llegaba la primera vez a mi clase ni a mi nombre y decía quien tiene que llamar ni a las 3 de la mañana me llama ahí estaré yo somos seres de servicio y vamos llegando también al espíritu de los estudiantes de los universitarios especialmente se asocia al maestro como un hombre maestro y maestra perdón por el género que se me queda a veces el que requiere de gran estabilidad no solamente ideas y pensamientos estudiosos capacidad de juicio crítico esto es importante ir más allá de las realidades comprensión de los temas científicos establecer el real valor de la experiencia de lo empírico vivir a diario con los procedimientos del mundo y su ultra desarrollo y la filosofía tan olvidada ya empiezas con tus cosas pesadas ya vas a hacer filosofía hacemos de todo filosofía porque es buscar la verdad hasta sus últimas consecuencias y nos encontramos en que esa verdad cambia tan rápidamente 2 más 2 son 4 hasta la segunda orden como cambian las cosas tan rápidamente el filósofo no tiene y ustedes son filósofos por lo menos creo que todos van a ser PH de algo por lo menos en 3 años para que después puedan ahí sí ser considerados por las universidades aunque cuando lleguen a ellos tendrán una edad que también los retira y no significará ni valdrá de nada el PH hay que pelear hay que luchar cada uno de ustedes por la educación de su país de mi país de este país tan tan extraordinario tan hermoso yo he conversado con todos la gran mayoría de los ríos del mundo pero hoy converso más con el jueves quien debe ser filósofo debe aprender a no asustarse ante los absurdos todo nos parece tan difícil Russell Bertrand Russell era un profesor inglés connotado ateo como maestro preconiza amor al conocimiento entusiasmo por la investigación y una frescura de iniciativa intelectual cuánto vale la individualidad los grandes descubrimientos han sido hechos por individuos ahora si quiere es importante el trabajo en grupo si pero por favor nunca más de tres defiende una educación universal en donde el fortalecimiento de la voluntad exige una vez una mezcla de libertad y de disciplina porque este tema de la libertad es fundamental cada uno realmente de ustedes se siente libre tiene su concepto de libertad sabe cuáles son sus límites yo no creo que esto de la libertad sea para mí es cuando empieza la del otro yo no sé quien inventó eso libertad es mi libertad una capacidad absoluta de hacer lo que yo creo que me corresponde hacer mi seguridad personal mis propios análisis ya vamos a llegar a ello dice Bertrand una terrible realidad social cierto es que el padre ideal vale más que no tener ninguno pero muchos padres están tan lejos del ideal que su desaparición podría ser para los hijos un provecho positivo igual puede ser algún maestro que se les escapa una pasión había una frase muy interesante de algunos maestros en una facultad no quiero ir más lejos pero su frase favorita era pase mañana por la oficina especialmente con señoritas como podíamos nosotros resistir y no es que estemos pasando por un gigante ni que no eres hombre no eso es otra cosa todo y no es que como soy un ser humano eso es lo primero que debemos agradecer mi conciencia distingue entre el bien y el mal y mi conciencia humana me dice que debo tratar de hacer lo que me parezca bueno y abstenerme de hacer lo que me parezca mal creo que mi naturaleza humana me obliga a sostener que los actos que un individuo realiza durante su vida en este mundo tiene consecuencias éticas pero tampoco esta charla tiene que ver nada con la deontología o la ética profesional no solo tiene consecuencias para la persona que obra sino para el resto de la humanidad todo lo que yo diga aquí en este momento tiene que ser propio de una responsabilidad inmensa el mundo puede alegrarse con las cosas que yo haga diga o deje de hacer si se trata de omisión o a lo mejor por omisión comete un error con aquello de que es preferible mejor lanzarse nomás y cruzar el río quien no se lanza no lo cruza cuidado me voy a lanzar pero como si no se nada por favor entonces vivimos dentro de una lógica que debemos respetar la vida en este mundo determina efectos buenos o malos todo lo que haga cada uno de ustedes es un gasto de energía que a su vez es una compensación de la energía ¿dónde va todo lo que hemos dicho en este momento estas palabras lo que ustedes piensan ¿dónde va? ¿a qué parte de la monósfera? decía Pérez de Chardán ese famoso jesuita antropólogo que fue sacado de la iglesia por defender una teoría nueva para la evolución aunque aquel que cree en la teoría creativa del mundo tiene pleno derecho y defiéndala siempre porque eso es tener fe el que tenga fe desarrolle por lo tanto si lo que hacemos nosotros tiene un valor positivo o negativo por lo tanto hay que tener un sentido esto del sentido de la vida se lo dejo como tarea ¿cuál es el sentido de la vida? para cada uno de ustedes son tantas formas de vivir tantas cuestiones genéticas de por medio lo escribí en el libro suponía que yo estaba frente a un grupo de científicos y les decía como ustedes ahora ya no supongo y ya es una realidad vosotros sois científicos representáis a la providencia o al destino humano a la naturaleza porque la ciencia no es otra cosa que la aplicación de leyes naturales a lo divino o a lo pagano como quiera denominarse a los médicos se les ha entregado la facultad de salvar vidas a ustedes de otorgarle calidad a la vida sentido a la vida de preservarla como humanidad vosotros vosotros observáis como otros la destruyen se destruye a cada rato a veces escondidos uniformes Einstein Einstein dijo que un hombre pueda disfrutar desfilando los compases de una banda es suficiente para que me resulte despreciable no estoy de acuerdo tanto con eso le habrán dado su gran cerebro solo por error le habría bastado con medula espinal desprotegida que fuerte esta plaga de la civilización debería morirse lo más rápidamente posible es imposible es el controlor el poder militar es el controlor en el mundo está por encima de presidentes de asambleistas y de educadores pero tenemos tan alta opinión sobre el género humano cada vez la amplio más crean y estando aquí no me queda otra cosa que aceptarlo tengo tanta fe en la humanidad espero no perderla nunca no comparto tampoco la idea acerca de que es un cerebro especial que se le da a quienes tienen esos uniformes porque he tratado a muchas personas en tantos otros países y la condición humana es igual en cualquier latitud la condición humana es igual en cualquier latitud vamos a descansar un rato para culminar con la segunda parte que tenemos continuamos con el que viene el que tiene usted para disfrárnos un poco y nos tomamos unos minutos ¿de cuál menú? como les decía hay tantas y tantas y tantas películas que hay que sacar partecitas tengo muchas de ellas ¿no? con las fotos son muy grandes ¿no? con las fotos se inscriben casi como le hacen un gran video ¿no? ¿no? ¿sí? 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 Esa es la Universidad de Ecuador, donde un gran escritor llamado Lewis, el de los famosos libros de Narc, 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 Narc. Da una pequeña charla, como dije, lo que más me interesa es la reflexión, Narc, 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 Narc. Soy B soutenida, ¿verdad? smellingó algo importante. Gracias. 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 Gracias.